Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y nos el grupo de investigación de comunicación integral para las organizaciones. Tenemos el gusto de presentarles este webinar, Caminos y Puentes hacia la Prospectiva de la Comunicación Organizacional. En esta ocasión la moderadora va a ser mi compañera de grupo de investigación, la doctora Griselda Guillén Ojeda, que es doctora en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California, y las líneas de generación de conocimiento que ella desarrolla es sobre el desarrollo de gremio en comunicación, comunicación organizacional y género. Y es confundadora de la Asociación Mexicana de Investigadores y Profesionales en Comunicación Organizacional, MIPCO, y confundadora de la Red Latinoamericana de Investigación en Comunicación Organizacional, Red LACO. Ella nos va a presentar a nuestros invitados y va a ser la que va a guiarnos con sus preguntas en este tema. Gracias. Adelante, Griselda. Muchas gracias, María, por la presentación, y pues hoy tengo el gusto enorme de contar con dos participantes, con Consuelo y con Alejandro, y para este webinar, Caminos y Puentes hacia la perspectiva de la comunicación organizacional. Les cuento muy brevemente que, bueno, la comunicación organizacional en México surgió a partir de la profesión en el área de comunicación. Los estudiantes se fueron abriendo camino, trabajando en las organizaciones, y a partir de eso, pues se convirtió en un subcampo de la comunicación. En los últimos años, diversas investigaciones han identificado indicios de diferentes desarrollos de líneas de comunicación, con un enfoque más crítico, un enfoque mucho más propositivo, con mayor conciencia social. Entonces, bueno, hasta ante este panorama internacional, latinoamericano y también mexicano, bueno, pues es que abrimos este webinar. Me voy a permitir presentar a nuestros invitados. Empiezo por Consuelo Vázquez. Ella es doctora en comunicación de la Universidad de Montreal, profesora titular del Departamento de Comunicación Pública y Social. En la Universidad de Quebec, en Montreal, Canadá. Sus intereses de investigación incluyen la etnografía organizacional, la constitución comunicativa de las organizaciones y la epistemología del sur. Es la investigadora principal del proyecto Mapeando la Comunicación Organizacional desde América Latina, una perspectiva de colonia. Y también es cofundadora de la Red Latinoamericana de Investigación en Comunicación Organizacional, Red NACO, y del Grupo de Investigación sobre la Comunicación y los Procesos Organizativos, RECORD. Muchas gracias, Consuelo, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Risa, por invitarme y también a la MIP por esta oportunidad de poder compartir con usted y con mi colega Alejandro, que me imagino vas a presentar a vos. Claro, por supuesto. Alejandro Álvarez Nobel tiene doctorado en Comunicación Estratégica, es profesor investigador del Departamento de Publicidad y Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga, España. Y es director del Monitor Latinoamericana en Comunicación, también es editor de la revista Pangea y cofundador y asesor de Cronopios, Comunicación con Propósito. Gracias, Alejandro, por aceptar. Un placer, un placer. Gracias a la MIP y gracias a la sección. Y bueno, poder compartir este rato con ustedes para mí es un regalo. Muy bien, explico brevemente la dinámica. Tenemos aquí algunas preguntas que las queremos manejar a manera de conversatorio con Consuelo y con Alejandro. Y al final daremos un breve espacio para las preguntas. Ustedes pueden ir poniendo en el chat, nuestros asistentes, y al final pues las vamos a conversar. Sin más inicio, este, con la primera pregunta a manera de iniciación, de motivar a la conversación. La primera sería, ¿cuáles son esas líneas de desarrollo que han tenido, que ha tenido la comunicación organizacional en sus regiones desde estos países que ustedes están trabajando? Consuelo. Está esperando que el gris nos diera la palabra. Bueno, la verdad que siempre a mí me cuesta saber cómo posicionarme, así que voy a hacer primero un trabajo de posicionamiento antes de decir cuál es mi región, porque como pueden escuchar, el acento me delata, entonces yo soy chilena, pero mis estudios de posgrado los he hecho todos en Canadá, y particularmente en Montreal. Como lo decía Liz Grisa, al leer mi biografía, mi maestría y doctorado fue en la Universidad de Montreal, y ahora estoy en la Universidad de Quebec en Montreal. Entonces, cuando se habla de sus regiones, en el fondo yo siempre me sitúo un poco en un espacio liminal, donde hago este vaivén entre el norte y el sur, y sobre todo estos últimos años con el trabajo que hemos ido llevando y que hemos ido desarrollando dentro de la red LACO, ha sido también una oportunidad para mí de volver a reconectarme con mis raíces y también con estas perspectivas latinoamericanas de la comunicación organizacional. Pero bueno, voy a partir y esencialmente les voy a compartir lo que se ha trabajado desde el norte y particularmente Canadá. Montreal también tiene esa particularidad de Quebec de ser la única provincia francófona de Canadá, lo que significa que hay mucho diálogo con las comunidades francesas y también obviamente el inglés. Entonces, es otro espacio liminal desde un punto de vista lingüístico, donde se cruzan influencias que vienen de Europa, especialmente de Francia, pero también de otros países anglófonos, y por supuesto, con la proximidad con Estados Unidos, el desarrollo en Canadá ha estado muy ligado con el desarrollo de la comunicación organizacional en Estados Unidos. Entonces, si contesto a la pregunta después de esta breve paréntesis, sobre las líneas de desarrollo, yo diría que en estos últimos 20 años lo que se demarcan las líneas de desarrollo de la comunicación organizacional es realmente un movimiento que va de comprender la comunicación como un instrumento, a comprender más bien la comunicación como un proceso central de la emergencia, del mantenimiento y de la transformación de la organización. Y en ese cambio paradigmático, lo que se ha ido desarrollando con mucha fuerza son perspectivas obviamente interpretativas o socioconstructivistas desde un punto de vista paradigmático, pero también las perspectivas críticas han tenido un auge muy importante, y cuando hablo de perspectivas críticas estoy incluyendo acá no solamente el marxismo o neomarxismo, pero también perspectivas críticas postestructuralistas o feministas de género, y un poco ahora se está viendo lo postcolonial y lo decolonial. Una perspectiva también que estos últimos años ha tenido bastante auge y se ha ido consolidando, es la que se llama la perspectiva constitutiva de la comunicación organizacional, y parte de mi investigación se inscribe en esta perspectiva, que es una perspectiva que en el fondo pone el énfasis en entender, en tratar de explorar y comprender cómo la comunicación constituye la organización, y eso significa también resignificar lo que entendemos por organización, entonces no es solamente la organización comprendida como una empresa, o como una entidad, o como una ONG, lo que fuere, pero la organización comprendida finalmente como un proceso comunicativo, entonces abre también la posibilidad de estudiar otros objetos de estudio como movimientos sociales, como procesos organizativos que pueden ser no necesariamente dentro de empresas o organizaciones, se puede estudiar grupos, se puede estudiar contextos que son quizás no contextos públicos, entonces está también esa posibilidad, y lo que se está viendo también es todo el estudio en los medios, las redes sociales, también ver cómo la gente se organiza, porque esa es un poco la pregunta que subyace en esa perspectiva, es cómo nos organizamos a través de la comunicación, y es como una de las líneas de investigación que se ha ido desarrollando. Yo diría que otra cosa que caracteriza también el desarrollo desde Estados Unidos, Canadá, y lo que se está haciendo en algunos países en Europa, es de pasar, de nuevo hay como un cambio, al principio uno se interesaba a la comunicación organizacional como un objeto, o sea, nuestro objeto de estudio es la comunicación organizacional, y para estudiar ese objeto entonces tomamos marcos teóricos que vienen de la sociología, de la antropología, de la psicología, de la semiótica, la retórica, entonces hay como, digamos que la comunicación organizacional del fenómeno que estábamos estudiando, ahora se produce también un desarrollo conceptual que parte de la comunicación, entonces la comunicación organizacional es el marco teórico a través del cual se estudian fenómenos organizacionales, y eso también se ha ido marcando de manera bastante fuerte, y es como un llamado que se hace también a la investigación de desarrollar marcos conceptuales comunicacionales para entender fenómenos organizacionales, es una manera también de reforzar la disciplina de la comunicación, o el subcampo de la comunicación organizacional respecto de otras disciplinas, podríamos pensar los estudios organizacionales, o gestión, o management, que también estudian a veces los mismos fenómenos que nosotros, pero la diferencia es que nosotros estamos dando explicaciones comunicacionales de estos fenómenos que estamos estudiando, desde justamente una perspectiva, una mirada que es diferente, porque parte de la comunicación. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la decía un profesor que tuve acá a la Universidad de Montreal, y que desgraciadamente nos dejó hace poco, en el mes de abril de este año, el profesor James Taylor, él decía, nosotros partimos de la comunicación, no llegamos a la comunicación, nuestro punto de partida es la comunicación, y ella nos lleva a explorar distintos objetos de estudio, que son los que estamos estudiando. Entonces, un poco para cerrar y darle la palabra a Alejandro, yo diría que lo que sí se ha notado en estos últimos años, es realmente de darle una centralidad al rol de la comunicación, entender estos procesos comunicacionales, cómo organizan, y también esta multiplicidad de perspectivas que justamente se demarcan de una perspectiva funcionalista sistémica, que era la más dominante, hacia perspectivas críticas, feministas, constitutivas, que permiten también explorar este rol constitutivo de la comunicación de distintas maneras. Muy bien, muchas gracias Consuelo, nuevas tendencias y nuevas áreas críticas, ¿no? Alejandro, adelante. Bueno, en mi caso es bastante curioso, porque es muy similar al recorrido de Consuelo, yo también, evidentemente, por más que estoy desde Málaga, España, también me delata la tona, aunque no soy porteño, pero soy argentino del interior, de Córdoba, allí hice mi formación de grado y empecé mi formación de posgrado y también completé mi formación de posgrado en maestría y en doctorado en España, en Málaga, ¿no? Entonces, me resulta también un tanto difícil situarme, porque además, a través de proyectos como el Latinoamérica en Communication Monitor, estoy en permanente contacto y realmente mi objeto de estudio y mi preocupación es la comunicación organizacional en la región, ¿no? Pero sí les puedo dar un poco el punto de vista, quizás desde una perspectiva más estructural, decir que, por ejemplo, en el caso de España, que estamos cumpliendo 50 años de tradición de estudios de comunicación, todavía perdura una infraestructura, por así decirlo, del conocimiento en este campo, que tiene que ver con las disciplinas que están muy marcadas, como el periodismo, la comunicación audiovisual, y en el caso de la comunicación organizacional o las relaciones públicas, comparten parcela, por así decirlo, con la publicidad, ¿no? Los grados son conjuntos. Y eso, sin duda, ha condicionado muchísimo, no solamente la formación, el ejercicio profesional, sino también la investigación, ¿no? Sin embargo, las relaciones públicas, desde una perspectiva mucho más funcionalista, es muy interesante lo que contaba Consuelo, porque en realidad, Canadá tiene la particularidad, la escuela canadiense de comunicación organizacional, tiene la particularidad de haber recuperado lo mejor, y lamentablemente muy olvidado, de la escuela europea de relaciones públicas, que tenía su base en Francia, ¿no? Y es una perspectiva crítica más interpretativa que lamentablemente no ha proliferado, ¿no? Sin embargo, les decía, hay nichos de resistencia, a mí siempre me gusta decir, y con mucho orgullo, la escuela malagueña de relaciones públicas lleva ya desde hace muchísimos años, que además, gracias al trabajo de figuras como Antonio Castillo o Ana Almanza, liderando un espacio a través de asociaciones, a través de formaciones de posgrado, de doctorados en comunicación, muchos de nosotros en América Latina nos hemos formado en esta escuela, en proyectos como la Revista Internacional de Relaciones Públicas, como un espacio bastante particular, digamos específico del campo, como la Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas, que va camino a cumplir los 20 años y sus congresos anuales, ¿no? Entonces, hay, digamos, una puja por profundizar esos estudios, pero sin embargo, la perspectiva sigue siendo básicamente funcionalista, y con una muy marcada influencia de los estudios anglosajones, entendamos ingleses, norteamericanos, ¿no? En el caso de Argentina y de América Latina, que es la contraparte, allí la tradición en comunicación institucional y comunicación comunitaria, una perspectiva así, mucho más crítica, una impronta latinoamericana mucho más arraigada, sí que se nota mucho más, hay una gran diferenciación entre lo corporativo y a lo que se le añade las relaciones públicas como parte de ese subcampo, muy vinculado a lo comercial, al mundo del sector privado, y por otro lado, en el último tiempo se está profesionalizando mucho la comunicación pública, la comunicación política, separándose del marketing político, del marketing electoral, que es un campo, junto con el de la publicidad, que siempre ha estado bastante lejano de los estudios de comunicación institucional, comunicación organizacional o corporativa, incluso de relaciones públicas, a diferencia de España, y es un campo que empieza a ganar mucha fuerza, no solamente en lo profesional, sino también en lo, tanto en la investigación, en la investigación aplicada y en lo disciplinar, y ese es un poco el panorama, la radiografía del territorio, en el que, bueno, de alguna manera me encuentro. Muy bien, pues muchas gracias Alejandro, un panorama muy amplio por parte de los dos países, y que nos da también un aspecto latinoamericano. Ahora, ¿cómo ubican a México en este desarrollo, en estas nuevas visiones y nuevas perspectivas en comunicación organizacional que ustedes están visualizando y han vivido, ¿no? Podremos empezar por Consuelo de nuevo y luego a México. Bueno, aquí de nuevo la pregunta merece un, merece un, un, un preludio, una introducción, porque cuando, cuando nos compartieron estas preguntas, yo me dije, ¿pero quién soy yo para hablar de México? Y entonces, de nuevo está el tema de cómo uno se posiciona respecto, respecto al otro. Aquí hay un tema para mí alteridad, bien importante, y, y, y la manera en que lo resuelvo es que mi conocimiento de la comunicación organizacional en México ha sido a través de encuentros, encuentro con colegas, por ejemplo, con Griselda, encuentro con asociaciones, la MIPCO, eh, participación a, a, a eventos donde podía, entonces, estar en contacto, eh, con, con ese tipo de investigación, lectura también de artículos, y, y también gran parte del, del trabajo que estamos haciendo en la, en el proyecto de investigación de mapeando la comunicación organizacional en Latinoamérica, también tiene que ver con, eh, ubicar alguno de los, de estos países donde, eh, y entre ellos, por supuesto México, eh, es parte. Entonces, de nuevo, eh, con mucha humildad voy a contestar esa pregunta, pero viene de, de estos encuentros, eh, que he tenido los últimos años, y la posibilidad justamente de conocer, y que probablemente es fragmentado, y, y no es exhaustivo lo que yo, eh, les voy a compartir. Yo diría que, un, un primer elemento que a mí me parece importante subrayar, es, eh, la influencia mexicana, y, y en, en Latinoamérica, hay, para mí existen dos polos, eh, en términos de países donde se ha desarrollado, eh, de manera sistemática, y quizás donde hay más investigación que se hace en el área, eh, uno de ellos es Brasil, y el otro es México. Quizás es un tema de, de población, de territorio, eh, de ubicación también, estratégica, geopolítica, pero lo que, lo que hemos visto en los estudios bibliométricos, eh, que hemos realizado con, con, Dissette Marroquín, eh, y con, eh, Adrián Ángel, entre otros, es que efectivamente, eh, la investigación, ha habido polos de desarrollo que vienen desde México y, y desde Brasil, entonces hay un liderazgo, en este sentido, para mí México, representa un liderazgo en comunicación organizacional, en Latinoamérica, respecto de, otros países donde quizás, eh, el tema no se ha desarrollado de manera tan, tan, de manera tan sistemática. Eh, otro elemento que me parece importante, eh, subrayar, es la ubicación, justamente, estratégica que tiene México, eh, siendo un país que está en Norteamérica, eh, que es parte de Latinoamérica, y que tiene esa frontera con Estados Unidos. y ahí también, eh, eh, digo, digo que es un rol estratégico, porque claramente está esa influencia estadounidense en el desarrollo de la investigación, y por ejemplo, una, uno de los análisis que, que, que Griselda hizo con otros colegas, de bibliométricos, sobre la investigación mexicana, mostraba esta influencia, especialmente de un punto de vista paradigmático, donde hay una cierta, eh, énfasis a lo funcionalista, y hacia, eh, quizás perspectivas más profesionales, y prácticas de la investigación en comunicación organizacional, pero al mismo tiempo, el hecho de ser parte de Latinoamérica, de que está este idioma, en el fondo, el español que compartimos, se producen entonces esas, eh, conexiones, y esas traducciones, y esos intercambios, con el resto de Centroamérica, Latinoamérica, digamos, Iberoamérica, y, y eso también me parece que es algo distintivo, que se nota en el trabajo que, que se hace, donde, yo no veo que México, simplemente, esté siguiendo Estados Unidos, y siendo como, digamos, alineándose al, al trabajo que se hace de Estados Unidos, pero que sí hay un desarrollo que es distinto, y que tiene que ver, especialmente, con el contexto regional, y ahí, eh, me gustaría destacar, eh, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho, sobre los profesionales, sobre los comunicadores, interesarse, eh, al, al, al trabajo, a cómo ellos perciben el trabajo, y ese lente, eh, del profesional, del comunicador, organizacional, eh, es algo que yo, por ejemplo, no he visto sistematizado, en, en, en el resto de Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, y que me parece muy interesante, y que sí lo he visto en algunos trabajos, justamente, de colegas de la MISCO, y lo segundo, eh, son estudios, digamos, de casos que se realizan, en contextos regionales, y, eh, y, por ejemplo, bueno, te nombro Griselda, porque conozco tu trabajo, de manera más cercana, pero el trabajo que Griselda ha llevado, con, eh, emprendedoras, eh, de, de pequeña y mediana empresa, en el Valle Mexicali, es un ejemplo, o sea, cuando existen esos trabajos de campo, donde se parte del contexto regional, y se investiga, y, de manera más inductiva, se van, en el fondo, generando preguntas, eh, conceptos, conceptuales, explicaciones, ahí también tenemos algo distintivo, y un aporte que viene, eh, desde México, que es particular, porque lo que ocurre en el Valle Mexicali, ocurre en el Valle Mexicali, pero al mismo tiempo, tiene resonancia, con otros contextos, eh, en el resto de, de Latinoamérica, entonces yo diría que está, eh, justamente, eh, decía, un polo, en América Latina, un puente, entre Estados Unidos, Canadá, y, eh, Latinoamérica, eh, esa especificidad, en algunos casos, con temas de investigación, de objetos que tienen, que tienen una particularidad, y que no se han desarrollado, en, en otras partes, eh, y en eso, justamente, destaco, el, el trabajo, digamos, de estudios de campo, pero también ese interés sobre los profesionales de la comunicación, que, que, no solo, en el fondo, eh, nos permiten acercar la profesión de otra manera, y entenderla, pero también, quizás proponer, pero también es una manera, encuentro yo, de, de diversificar los saberes sobre comunicación organizacional, porque tendemos, justamente, a centrarnos en saberes académicos, en nuestro, en nuestro mundo, pero también están esos saberes prácticos, que son tan, o igualmente, y quizás a veces más importantes, y entonces hay una contribución a una ecología de saberes, cuando justamente nos interesamos a, eh, los comunicadores organizacionales. Esas serían algunas de las cosas que, que pudiera compartir sobre, sobre el posicionamiento de México en el, en el desarrollo del campo. Bien, muchas gracias, eh, Consuelo, visto desde tu perspectiva, nos amplía esa visión, y adelante, también. Bien, bueno, seguro, seguro me voy a repetir en, en algunas cuestiones, porque coincido muchísimo en lo que plantea, además tengo la, la gracia y la posibilidad de, de conocer bastante la tierra mexicana, yo diría que, en primera medida, creo que hay un, un claro posicionamiento, en términos de, peso crítico, ¿no? Siempre México ha sido, eh, un poco, el espacio del caldo de cultivo, ¿no? De la, de la teoría crítica latinoamericana, en comunicación, de los estudios, este, alternativos, ¿no? Y eso sin duda, ha repercutido fuertemente también en, en, en la comunicación. Sin embargo, hay como, así como hay una riqueza, lo podríamos plantear en términos de, de mucho contraste, pero a su vez mucha riqueza, riqueza disciplinada, No es lo mismo, quizás, la perspectiva desde la cual se analiza la profesión, o, o los estudios en comunicación organizacional, eh, en, en regiones, por ejemplo, como, como la península de Yucatán, o a lo que pasa, por ejemplo, no sé, tengo la posibilidad de conocer Chihuahua, de conocer en San Luis de Potosí, donde, por ejemplo, María, sé que le tocó liderar un, un proceso de construcción de una maestría, que ha sido fundante, eh, en, en estudios críticos en el campo de la comunicación, ¿no? Entonces, por ahí, sí que también México, me da la sensación de que, de que nos podemos encontrar muchos México, en el campo de la comunicación organizacional, y eso, y eso es positivo, ¿no? Aquí también, quizá me pillo los dedos, porque además el viernes estoy viajando a México, así que me corro el riesgo de que no me dejen entrar, pero, cierto, cierto, siento cierta timidez de los profesionales y los académicos mexicanos, ¿no? Me gustaría que lideraran muchísimo más el proceso, coincido con Consuelo, de que México y Brasil han sido realmente los pilares del pensamiento latinoamericano en comunicación, o al menos los que más han traccionado, y es verdad que quizás ahora siento, quizás por, por la fragmentación o por las dimensiones, ¿no? A veces cuesta mucho esfuerzos como el que hace la AMIC de generar debate, generar, encauzar tensiones respecto a perspectivas, a agendas de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? También creo, me parece interesante destacar dos potenciales, ¿no? El primero, en términos metodológicos, ¿sí? Tenemos una herencia de la escuela mexicana, por ejemplo, en estudios antropológicos, etnográficos, en tradiciones de investigaciones cualitativas, o de formatos como el ensayo, ¿no? Que muchas veces son muy subestimados en el norte global, como ahora nos encanta decir, o en determinada industria académica. Ayer tuvimos un muy buen conversatorio de Red Laco en esta línea, y creo que si México se pusiese más fuerte, podríamos, podría posicionarse mucho mejor estas perspectivas, ¿no? Entonces, ahí sí que veo también cierto potencial. Y también, y creo que, si bien se puede hacer otra lectura desde el punto de vista político, y eso no me gustaría meterme, porque sí que realmente lo hago de una manera ignorante totalmente, pero quizás hay un cierto riesgo en plantear en agenda, por ejemplo, procesos decoloniales mucho más agresivos, ¿sí? Declaraciones, por ejemplo, a nivel presidencial, frente a ciertas herencias históricas, y necesidades de reivindicar determinadas cuestiones, más allá de las connotaciones que eso pueda tener internamente, pero me parece que son una oportunidad, una oportunidad para que al menos a nivel académico, desde México se lidere en este tipo de, al menos de debate y de discusiones, ¿no? Que no tengo duda que se están haciendo, y que se van a seguir potenciando en un futuro. Muy bien, gracias, gracias a ambos por estas aportaciones, y sí, México somos muy grandes, ¿no? De repente es complicado como el poder reunirnos, por ejemplo, físicamente, ¿no? Pero, pero me parece que estamos avanzando, y bueno, pasamos a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las principales aportaciones que la comunicación organizacional, que ustedes consideran la comunicación organizacional, ha hecho a la comunicación en general, a partir, pues, de los diferentes trabajos, desde las áreas que ustedes están elaborando? ¿Seguimos con el mismo orden, Gris? ¿Sí? Sí, si gustan, o a lo mejor si quiere empezar Alejandro, para que... Sí, así yo después agrego cosas. Vale, a ver, yo soy convencido de que estamos sin duda en el mejor momento, ¿no? Para los estudios en comunicación organizacional, recién Consuelo lo decía muy bien, no estamos llegando a la comunicación, sino que estamos partiendo desde la comunicación, ¿no? Y uno mira las agendas académicas, las agendas de investigación, las líneas prioritarias, incluso las líneas de financiamiento, como para tener un parámetro, para pensar, digamos, desde dónde se pueden aportar, ¿no? Y creo que hay, desde mi punto de vista, tres ejes fundamentales en donde la comunicación organizacional, las relaciones públicas, la comunicación estratégica, como prefieran, encuentran una gran oportunidad, y creo que nos deberíamos hacer una pregunta y una reflexión, si realmente estamos, estamos realmente en esos espacios, ¿no? El primero tiene que ver con el análisis, o una capacidad de entendimiento de las transformaciones a nivel contextual, ¿no? La capacidad que tiene la comunicación organizacional, de posicionarse en las agendas, y de generar información o análisis para la toma de decisión, a nivel organizacional, a nivel político, a nivel social, económico, creo que es sin duda un espacio en el que se ha trabajado muchísimo, quizás con distintos bemoles, pero que hoy, sobre todo en los contextos de pandemia, de incertidumbre, o de crisis permanente, encontramos una oportunidad, ¿no? Lo segundo, y en esto seguro Consuelo se va a exploder más porque es experta, creo que en la capacidad que tiene hoy la comunicación de aportar a la reinvención o el redimensionamiento de las organizaciones, este proceso de transformación que están viviendo las organizaciones, que llamémosle en términos de sostenibilidad, de triple impacto, del matiz que sea, o incluso de movimientos sociales, que no llegan a constituirse como organizaciones como tradicionalmente lo hemos conocido, ¿no? Entonces, creo que hay de nuevo la capacidad analítica, la capacidad de reflexión, la capacidad de entender y diseñar procesos, y nuevos ADNs organizacionales, encuentran a la comunicación con una posición privilegiada, ¿no? Y lo tercero, y no menos importante, es sin duda la gestión de las relaciones, ¿no? Y aquí creo que las relaciones públicas como tal, digamos, como disciplina originariamente pensada, digamos, las relaciones con los públicos, la gestión de intereses, hoy encuentran también una ventaja, si me permiten, competitiva en términos académicos, pero también profesionales, porque tenemos mucho para decir, porque tenemos mucho para aportar, porque tenemos mucho para pensar, ¿no? En este sentido, ¿no? Sobre todo, poniendo en el centro las personas, ¿no? Porque quizás pensamos en relaciones, y automáticamente nos salen las dimensiones de apropiación tecnológica, o tecno-sociales, pero creo que también hay una necesidad de pensar la comunicación humana en el centro, de poner la comunicación humana en el centro, y sin duda allí hay mucho terreno fértil para trabajar. Bueno, para completar lo que viene a decir Alejandro, la manera en que me gustaría contestar esa pregunta, porque es una pregunta que también es muy válida para la enseñanza, y generalmente cuando yo hago clases en programas de comunicación, a veces tengo alumnos que se preguntan, bueno, ¿por qué está este curso obligatorio de comunicación organizacional? ¿Para qué? Entonces, el famoso so what en inglés, me toca también pensarlo cuando hago estas clases, y cuando parto cada clase les digo, a ver, hagamos una lista de todas las organizaciones en las cuales ustedes están, o participan, o se involucran, o consumen, o se relacionan, y parten haciendo una lista para darse cuenta que, por ejemplo, está el grupo familiar, van a la universidad, compran en el supermercado, van a estar en línea, tal marca, tal cosa, y entonces, en el fondo se dan cuenta de que mucho de lo que nos rodea finalmente son organizaciones, y estamos en relación con estas organizaciones, somos parte de estas organizaciones, formamos, las construimos, las transformamos, entonces ya en el fondo es darse cuenta que lo que nos rodea, desde esta perspectiva obviamente, y lo, digamos, nuestra realidad es una realidad organizacional, porque las sociedades nos hemos organizado, y hemos construido instituciones, empresas, grupos familiares, y es así como en el fondo se ha ido produciendo esta agregación, digamos, de cierta manera. Entonces, cuando uno ya se da cuenta de eso, lo que ofrece la comunicación organizacional es justamente esa lectura, analítica, como lo decía Alejandro, de entender estos procesos, y esa manera en que nos organizamos desde la comunicación, y ahí ya para mí hay una primera respuesta a este, ¿para qué sirve la comunicación organizacional? Que es bien importante. Ahora bien, si entendemos la organización como procesos organizativos, como les decía recién, entonces ahí ya no solo estamos hablando de la organización, pero incluso si pensamos en este evento, este webinar tuvo que organizarse, para organizarse, diferentes personas estuvieron de acuerdo, me imagino que primero en la MIC se decidió, que si iba a ser un webinar, que vivían a organizar, que esta era la temática, a quién se podría invitar, de ahí se enviaron WhatsApp, correo, bueno, hubo distintas maneras de organizarse, y podríamos justamente darnos cuenta que cuando trabajamos, cuando organizamos una fiesta, cuando, no sé, planificamos las vacaciones, estamos organizándonos con otros, está la dimensión relacional, y lo estamos haciendo a través de la comunicación, porque hablamos, porque escribimos, porque nuestro cuerpo habla, entonces ahí de nuevo a mí, para mí eso significa agregarle un plus, de que justamente la comunicación organizacional, nos ofrece esa mirada analítica, para entender estos procesos, que son procesos, en el fondo los cuales estamos, casi sumergidos, como que nos pudiésemos salir de ellos, ahora, por respecto de la disciplina a la comunicación, cuál es nuestro valor agregado, a la comunicación, justamente yo creo que es esa, porque, bueno, en general, hay distintos ramas de la comunicación mediática, bueno, hay comunicación, ahora lo que tiene que ver con redes, hay comunicación que tiene que ver, bueno, más bien con la parte semiótica, hay distintas, distintas, digamos, la comunicación como disciplina, es bien, bien múltiple, pero lo que yo veo, cuando converso con colegas, que vienen de estas otras, digamos, subcampos de la comunicación, es que la mirada que yo aporto, es justamente una mirada, donde yo veo estos procesos organizacionales, yo veo esta parte organizativa, a entenderse, no en el sentido empresarial, y de funcionamiento, y de respetar metas, o de llegar, digamos, de aumentar los recursos, realmente nos organizamos como sociedad, a través de la comunicación, y ese es el aporte que yo veo central, de la comunicación organizacional, y les doy un ejemplo como más concreto, tengo un estudiante en este momento, que está haciendo un estudio sobre la desinformación, y entonces está interesando al caso de uno de estos influencers, un influenciador que me cuá, que no van a conocer, pero se llama Alexis Cosette Trudel, que es muy conocido en la francofonía, y lo que quiere es, en el fondo, a partir de ese caso, hacer un análisis de discurso sobre la desinformación, tomando ciertos marcos teóricos, que vienen mayoría de teorías críticas de México, pero la metodología que está usando, es una metodología, que viene de la comunicación organizacional, es un análisis de discurso, pero donde justamente estamos viendo, cómo a través de ese discurso, él está organizando, está creando un colectivo, aunque sean videos, aunque no esté en interacción directa con gente, él está creando un grupo, y está creando un nosotros, y eso es un aporte significativo, estamos con otra colega colaborando con él, que ella viene de estudios culturales, o sea, es otra perspectiva, pero la mirada organizacional, que le estamos dando a través de trabajo a este alumno, justamente permite ver otras cosas, que no necesariamente se ven desde estas perspectivas, por ejemplo, culturales y críticas, porque no es eso lo que es el foco de atención, yo veo que hay una complementariedad en el fondo, y un aporte que podemos dar a la disciplina, a la comunicación, por ese interés en los procesos organizativos, y también por las herramientas analíticas y metodológicas que hemos desarrollado, y que nos permiten justamente hacer ese análisis fino de lo que decía Alejandro, de las relaciones, y cómo se tejen esas relaciones, y cómo esas relaciones constituyen colectivos, que finalmente estos colectivos es la manera en que tenemos de organizarnos en nuestras sociedades. Ok, muy bien, pues me parecen fabulosas sus respuestas, porque el pasar de un paradigma crítico, a un paradigma más interpretativo, perdón, de un paradigma funcionalista, a un paradigma más interpretativo y crítico, pues lleva tiempo, y me parece que la comunicación organizacional pues está abriendo campo, como lo están describiendo en las diferentes áreas, con las diferentes investigaciones y las diferentes aplicaciones que se pueden dar, incluso pues ahorita con esta pandemia, lo que nos dejó mayores crisis dentro de la sociedad, y la sociedad está compuesta por organizaciones periodísticas, de instituciones, entonces desde el área de comunicación organizacional, y como bien decía Alejandro, poniendo a la persona en el centro, dejando a un lado el eficientar esos procesos de comunicación, el cumplir con los objetivos de la organización, y centrarnos más en esos aspectos sociales, nos puede llevar a estos cambios, que bien están surgiendo en otros países, y están iniciando en México. Ahora, una pregunta ya para ir cerrando, nos quedarían 10 minutos, y aquí nos podremos desarrollar un poco, ¿cuáles son sus propuestas, de los próximos pasos que hay que hacer, para seguir desarrollando, para establecer estos caminos, seguir desarrollando estos caminos, y algunas veces, algunos puentes? Tomo la posta. Adelante, perdón. Bueno, lo primero creo que, diría hasta es romántico el título de este webinar, me encanta pensar en términos de puentes, pensar en términos de caminos, de nuevos territorios, y además pensar en términos de perspectiva, ¿no? O sea, ¿cuál es esa idea de futuro, que pensamos para la comunicación, que pensamos para la región? Recién estaba revisando, hay un post súper interesante, de Carlos Escolari, que acaba de publicar, como evaluación de su participación en la ICA, siempre hace esos posts, así súper críticos, y él decía que las cuatro palabras, que atravesaban, casi un millar de ponencias, que se han presentado, en esto de lo que conocemos como la meca de los estudios de la comunicación, con muchas comillas, fíjense, son plataformas, datos, infraestructura y algoritmo, ¿no? Y estoy seguro que si hiciésemos lo mismo en el evento de ALAIC, o cualquier otro evento de comunicación en América Latina, incluso en el propio México, saldrían temas como ambiente, sostenibilidad, identidad, género, comunidad, política, entonces claramente tenemos que seguir peleando, por establecer otras agendas, ¿no? Yo creo que hay que, lo primero que podría decir es, necesitamos profundizar estos debates, necesitamos que esto también sea parte, de la discusión, en el campo de la comunicación organizacional, no solamente, de qué manera incorporamos técnicas, de qué manera, sofisticamos nuestro desempeño profesional, nos ayornamos a las nuevas tecnologías, a las nuevas necesidades, sino también desde qué espacio estamos comunicando, y qué queremos comunicar, incluso desde dónde construimos organización cotidianamente, ¿no? Ayer Ana María, en el conversatorio de Red Laco, le decía, bueno, ¿desde dónde estamos investigando, y qué queremos investigar? ¿Cuáles son nuestras agendas? Porque a veces ponemos por encima de la mesa, las políticas editoriales, las políticas institucionales de acreditación universitaria, etcétera, pero creo que no nos damos los espacios para este tipo de cosas, ¿no? Martín Jesús Barbero tiene una frase que a mí me encanta mucho, dice, o nos inventamos o nos inventan, ¿sí? Hablando de la universidad latinoamericana, ¿no? Lo dijo el Ciespal hace varios años, y creo que ahí es una oportunidad, o sea, tenemos la oportunidad de inventarnos como campo, o reinventarnos, por toda la tradición que hemos tenido, o van a venir otros y nos van a inventar, eso lo tengo absolutamente claro. Es muy importante activar redes, redes de colaboración, cruces disciplinares, no tener miedo a trabajar con el otro, ¿no? A ponerse en el lugar del otro, a compartir espacios de discusión. Creo que también es muy, muy importante la vinculación entre la profesión y la academia. Nosotros desde el LATIN hace 10 años que venimos trabajando, mapeando el campo profesional, y por ejemplo, uno de los aspectos que sale como muy relevante, es el nivel de asociativismo que están teniendo los profesionales en activo, ¿no? Entonces, funciones como la AMIC, u organizaciones profesionales, más de corte académico, científico, más de corte profesional, son claves para también traccionar y motorizar este tipo de cuestiones, ¿no? Y después no hay que tener miedo a innovar, me parece que tenemos muchísimo campo, a mí hay, por ejemplo, perspectivas que en Costa Rica se están trabajando mucho, que Chile tiene una tradición muy grande, con otro grande que perdimos hace muy poco, que fue Maturana, que tienen que ver con una perspectiva ecologista, o naturista, o desde la biomímesis, por ejemplo, que es un campo en el que yo estoy trabajando actualmente, para pensar otras perspectivas epistemológicas, otra manera de delimitar y de construir objetos de estudio, y también de aplicar diseños metodológicos a nuestro campo de disciplina, ¿no? Entonces creo que un poco esa puede ser alguna de las líneas para futuras hojas de ruta. Encanta la idea de la agenda y de reinventarnos, y ahora voy a cambiar mi posicionamiento, porque quiero hablar desde Latinoamérica, porque yo creo que la perspectiva viene del sur, y no del norte. En el norte, yo estuve, participé en la ICA este año, y me pasó lo que me ha pasado las últimas veces, bueno, estuve solo en la división de comunicación organizacional, no fui a las otras, y es que en el fondo los temas están muy repetitivos, se habla siempre lo mismo, las mismas perspectivas, y yo aprendí muy poco. Entonces, yo de verdad creo que el campo se va a reinventar, y se va a desarrollar, y vamos a innovar si vienen, si se crean puentes y diálogos en norte y sur, y entre los sures. Y entonces ahí es donde tenemos un rol, y el tenemos, de nuevo, me estoy posicionando, cambié de lugar, me estoy posicionando desde Latinoamérica, el rol que tenemos entonces, de crear esos puentes, de visibilizar la investigación que se hace en Latinoamérica, de conversar entre nosotros, de escucharnos, y de crear esos espacios de debate, donde efectivamente existen miradas diferentes, van a haber tensiones y conflictos, pero justamente de esas tensiones y conflictos, se generan nuevas ideas. Entonces esa idea de que hay una agenda, digamos, investigativa, pero también política, que viene desde la Academia Latinoamericana, y que significa en el fondo, alzar la voz, y mostrar lo que se está haciendo, me parece que es uno de las, por lo menos uno de los caminos que yo, que yo quiero, que quiero invitarlos, invitarlas, invitarles, pero un camino que a mí me interesa mucho, poder seguir desarrollando. Y en eso, no necesariamente significa ponerse en una postura de resistencia, o de contradicción, yo creo que ahí el diálogo y la alteridad son esenciales para esta relación con el otro, pero sí también, como decía Alejandro hace unos momentos, no ser tímido, y también creérsela que lo que se genera acá es tan o más valioso que lo que se está generando en el norte, y también cuestionar esa hegemonía que ha sido histórica del norte hacia el sur, de determinar cuáles son los objetos de estudio, las líneas de investigación, los métodos, los paradigmas que se deben utilizar, los criterios de validez científica, todo está determinado cuando nosotros también podemos crear nuestros propios criterios, nuestras propias líneas investigativas, nuestras propias paradigmas, metáforas y otro, y que en el fondo justamente nosotros seamos capaces también de ofrecer eso a los demás. Así que me parece que ahí hay un rol importante a jugar, por entre otras cosas la riqueza de la región, que es su diversidad, pero una diversidad donde también hay elementos que son comunes, elementos históricos comunes, un cierto, bueno, obviamente una historia de colonización, una historia de independencia, que algunos dicen más o menos frustrada, historia de dictadura desgraciadamente, pero eso también es parte de la región, pero de eso hay aprendizaje y hay un contexto, digamos, rico, común en el cual nos podemos, nos podemos encontrar y donde podemos, desde la comunicación organizacional también, desarrollar esas miradas y esas aportaciones latinoamericanas. Así que, eso para mí es uno de los elementos, lo otro también ya lo mencionó Alejandro, es el vínculo con la práctica, en el fondo, el vínculo que ha hecho el Latin American Monitor, en lo que mencioné antes en los trabajos de la MIPO, sobre los profesionales de la comunicación organizacional, ese vínculo y ese diálogo también me parece que es algo importante a explorar, a desarrollar, a discutir, a pensar también cómo ciertas teorías que nosotros estamos desarrollando pueden ser útiles a generar teorías con ellos, con organizaciones sociales, con las personas que están, digamos, en el terreno, me parece que es otra avenida interesante que podríamos, que podríamos explorar. Las posibilidades son muchas, a nosotros decidir cuáles queremos, y sí, realmente insisto que el cambio va a venir, la transformación y la innovación va a venir desde el sur y no desde el norte, por lo menos es en mi mirada y en mi experiencia hasta ahora. Muchas gracias, a ver si no, está fallando un poco el internet. Tenemos aquí algunas preguntas, dos preguntas, se las voy a leer. ¿Cuál es la nueva propuesta teórica metodológica? Si es que la comunicación nacional y la segunda pregunta es la evaluación de las redes, de las relaciones entre colectivos organizacionales u organizados para poder crear estrategias de comunicación valiosas, constituyen un gran desafío. la pregunta es ¿qué considerar para abordar este tema desde su experiencia? Gris, la primera pregunta yo no logré escuchar nada y la segunda estuvo bien cortada, no sé si... ¿Te gustas con suelo inicial? Las han puesto, las están en el chat, sí, mejor. Yo sí entendí un poquito la segunda, me parece que escuché una parte, que tenía que ver con los desafíos de la evaluación, en comunicación, en términos del impacto relacional. Cualquier cosa me corrigen, si no era por ahí, pero yo creo que ahí, creo que el desafío está, de hecho, quienes estudiamos el campo de la función de evaluación en comunicación, en mi caso, ha sido mi objeto de estudio en los últimos 15 años, estamos hoy migrando hacia entender más el impacto desde el punto de vista organizacional y cómo la comunicación puede contribuir, creo que en ese sentido ahí va muy en línea con lo que Consuelo decía al principio, la comunicación constitutiva de los nuevos diseños organizacionales, para entender las relaciones, para entender los contextos y para entender los propios diseños organizacionales. Entonces, creo que en ese sentido la evaluación en términos de impacto, que siempre ha estado muy ligada a una perspectiva más funcionalista, más de éxito, más de resultado, hoy tiene que ser un espacio de aprendizaje más de tipo formativo, y sobre todo con dos aspectos fundamentales, primero entender una organización que si la pensamos en términos privados, trasciende el mero impacto fin económico, y empieza a cobrar cada vez más fuerza el impacto social y el impacto ambiental, también pensar en la configuración de nuevos sectores, ya se está hablando fuertemente del cuarto sector, que da espacio a organizaciones híbridas, en las cuales hay un mestizaje, por así decirlo, entre el sector público, el tercer sector y el sector privado, entonces cuál es el rol que tiene la comunicación ahí. Y también creo que es fundamental empezar a pensar, podríamos decir, los públicos de segunda generación, dejar de estar en una mira muy corta en términos de stakeholder, de públicos de interés, llámese cliente, proveedor, como normalmente o habitualmente estamos trabajando, y empezar a pensar una dimensión mucho más trascendental, que tenga que ver, por ejemplo, al medio ambiente, que tenga que ver a la sociedad, que tenga que ver con objetivos y con impactos a nivel organizacional, que trascienden el corto y el mediano a largo plazo, pero que sin duda, agendas como la Agenda 2030, o la crisis climática, porque ya no es cambio climático, evidentemente es crisis climática, están afectando. Entonces, creo que allí es fundamental, y sobre todo, si lo vemos desde el punto de vista más operativo, contribuir a diseñar sistemas de información, a nivel organizacional, y eso también impacta mucho en la formación que impartimos y que recibimos como comunicadores, para acompañar la toma de decisiones, cada vez se valora más la función asesora de la comunicación en la toma de decisión al alto nivel, no solamente a nivel político, sino también a nivel institucional. Entonces, creo que allí hay un valor sustancial. Les dejo un dato para que nos demos una idea de lo que ha pasado. El último estudio del Latinoamérica, cuando estudiamos la gestión de crisis por el COVID en la región, más del 80% de los responsables de comunicación no tenían un plan de crisis frente al COVID y más de la mitad ni siquiera participaban de forma permanente ni con toma de decisión en los comités de crisis que se estaban estableciendo. Entonces, eso nos da la pauta de todo el camino que queda por andar, de cuáles son el rol que muchas veces están ocupando los responsables de comunicación en las organizaciones y cuál es el rol que deberíamos ocupar o que tenemos potencial y capacidad para ocupar. Y le dejo la primera a Consuelo. Gracias. Yo quería agregar algo sobre la segunda, que completar con dos elementos. Lo primero es, en el fondo, cuando hablamos de relaciones entre colectivos o con público, generalmente se tiene esta tendencia todavía muy funcionalista de justamente este público, qué discurso se le va a mandar, cómo lo vamos a identificar, y estamos todavía en un modelo comunicacional de transmisión de información, en vez de estar en un modelo comunicacional que sea relacional. Y en ese sentido, yo creo que ahí hay una reflexión que llevar y estrategias que desarrollar donde buscamos generar esa relación con el otro, digamos, una organización en su estrategia comunicacional, generar la relación. Y eso significa para mí, en primer lugar, conocer al otro, pero también las preocupaciones. En inglés, la palabra preocupación, una de las palabras que se usa es matter, matter of concern. Y lo que me gusta de esa palabra es que matter of concern es a la vez una preocupación, pero también es algo que puede ser importante, lo que importa. Se podría traducir como lo que... Entonces no tiene una connotación negativa. Entonces considerar cuáles son los matters of concern, lo que importa en ese otro, es una manera también de crear una relación que es más respetuosa y es más digna. El otro elemento que me parece interesante, y Alejandro lo mencionaba, pero yo lo voy a decir de otra manera, es en el fondo, en esa estrategia comunicacional, ¿quiénes son los actores? ¿Y a quiénes consideramos como los actores? Usualmente los actores son otras organizaciones, o de nuevo, por ejemplo, los clientes, o los llamados stakeholders. Pero ahora también tenemos que considerar actores no humanos, y por ejemplo, la naturaleza es un actor esencial. Entonces también es una invitación a ampliar la definición de actor, y no simplemente decir estamos en relación con, por ejemplo, otras organizaciones, con los clientes, estamos también en relación con otras especies, con la naturaleza, y estos actores se manifestan. Quizás no se manifiestan de la misma manera, pero, por ejemplo, los grupos militantes hablan en nombre de la naturaleza. Entonces también es estar sensible a estos otros discursos donde se están manifestando esos actores, y me parece que para ir en una línea comunicacional que sea más responsable, tenemos que tener en cuenta a los actores, los humanos, y especialmente la naturaleza. Sobre la primera pregunta, la vuelvo a leer porque a lo mejor no se escuchó tampoco, la pregunta es, ¿cuál es la nueva propuesta teórico-metodológica si es que la hay desde la comunicación organizacional? Yo creo que no hay una nueva propuesta, yo creo que hay varias propuestas, como lo decía anteriormente, una de las propuestas que yo conozco y es donde he estado desarrollando mi investigación estos últimos años, estos últimos 15 años, es esa propuesta de entender la comunicación como constitutiva de las organizaciones. Que quizás no es una propuesta que es nueva, porque sí se encontraba ya en los trabajos interpretativos en los años 80, por ejemplo, conceptos de cultura organizacional, donde ya estábamos tratando la parte simbólica y tratando la importancia de las significaciones y del sentido que uno le da a la experiencia organizacional, pero las perspectivas constitutivas de la comunicación organizacional, lo que han hecho es también sistematizar y también profundizar ese rol constitutivo de la comunicación y ampliar la noción de comunicación. No solo desde un punto de vista simbólico, pero también integrando dimensiones materiales, física, cuerpo, infraestructura. Entonces, en el fondo, la comunicación es lo que comunica y de hecho uno de los investigadores que ha trabajado mucho el tema, que es François Corrén, él define la comunicación como lo que relaciona. Entonces, volvemos al tema de la relación, lo que relaciona. Entonces, lo que se relaciona o lo que está relacionado, relacionamos a través de la comunicación y esos relacionamientos, en el fondo, pueden ser entre personas, pero también en esos relacionamientos hay tecnologías, hay materiales, hay objetos, hay textos, hay otra serie de actores. Y ahí yo creo que hay algo bastante interesante para pensar, para pensar, y no solo pensar, pero también hacer operativa la comunicación organizacional, porque se acerca a nuestra experiencia. O sea, cuando nosotros trabajamos en una organización, estamos en relación con una serie de actores y de cosas. De hecho, cuando nosotros hablamos con profesionales de la comunicación sobre esta perspectiva, ellos nos dicen, sí, efectivamente, que tú me dices que un texto actúa sobre mí, efectivamente, el plan estratégico está actuando sobre nosotros y a veces se nos olvida que nosotros lo creamos. Entonces, ahí yo creo que hay una perspectiva que a mí me parece interesante, ahora no es la única, pero que abre una manera de comprender la comunicación organizacional que quizás es más cercana a la práctica. Y no sé, pero obviamente podría explayarme sobre otras, pero esa es una de las que yo conozco. Sí, yo también en línea de la primera coincido con que no creo que haya una, porque precisamente eso es lo que estamos intentando pensar, dejar de pensar desde el punto de vista piramidal o nodal y empezar a pensar en una matriz reticular, en la que distintos puntos articulen como una red y hagan mucho más consistente el aporte de la comunicación. Yo por mencionar tres de los ámbitos en los que estoy trabajando y que podrían categorizarse como espacios de innovación, por ejemplo, lo que tiene que ver con la apropiación tecnosocial, en términos de dejar de pensar solamente en las dimensiones de disponibilidad y acceso a la tecnología o de alfabetización básica, que evidentemente son estadios que hay que desarrollar y profundizar, pero empezar a problematizar más en términos de construcción de sentido y de apropiación del significado de la tecnología aplicada a procesos concretos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuevas gobernanzas, políticas de transparencia, de gobiernos abiertos y lo llevamos al sector público o a la comunicación política. Por ejemplo, en el campo de la creatividad y la construcción de mensajes, todo lo que tiene que ver con la biomímesis, con el design thinking, digamos, como procesos más rupturistas a la hora de articular la construcción de mensajes, de pensar a la organización como comunicante, de emular a la naturaleza, al genio de la naturaleza y las formas que se ha dado para sobrellevar sobre todo los cambios estructurales, los cambios de contexto, la volatilidad en la cual estamos inmersos. Y también, por ejemplo, en línea con esto que comentaba Consuelo, por ejemplo, una revisión de la comunicación interna desde el punto de vista, en este caso, una transposición de la psicología positiva o de los marcos teóricos y metodológicos de la psicología positiva que tiene que ver con el bienestar, la comunicación positiva, la felicidad que pone en el centro a la persona, a su proyecto digital, a la manera en la que construye las relaciones con el otro, con los objetos, con uno mismo, con la dimensión trascendental y eso llevado al campo organizacional, al campo de la comunicación interna, al campo del desarrollo de la gestión de la cultura. Por citar tres enfoques o tres líneas en las que sin duda la comunicación organizacional tiene mucho para contar. Bueno, pues muchas gracias a ambos por estos caminos y estos puentes que nos han ampliado mucho, 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 espero que no me esté fallando en internet, proponer, atrevernos, enfocarnos a lo relacional, a la persona, ser analíticos, vivir las crisis y enfocarnos también en esas crisis organizacionales y estas nuevas perspectivas que nos plantean es un poco de lo mucho que nos han compartido. Le doy la palabra a Doris para que nos haga cierre. Gracias. Muchas gracias, Griselda, muchas gracias Alejandro, Consuelo, María, Claudia, por supuesto, por todo el esfuerzo para realizar hoy esta sesión. La conversación estuvo muy interesante, me parece, tanto para quienes están en el campo de la comunicación organizacional como para quienes no lo estamos en términos de objeto de estudio. Me parece que la reflexión nos lleva también a extender estas preguntas, estos cuestionamientos, estas opciones por el futuro a otras líneas de investigación y eso siempre se agradece. Y bueno, voy a compartir pantalla a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Les otorgamos el presente reconocimiento a Consuelo Vázquez, a Alejandro Álvarez Nobel y en este caso a Griselda Guillén por haber participado en el webinar Caminos y Puentes hacia la perspectiva de la comunicación organizacional en esta tarde. desde diferentes lugares del mundo, lo cual le hace más enriquecedora la experiencia a la hora de poder poner en la mesa cosas diferentes para compartir. Muchas, muchas gracias Consuelo, Alejandro por estar con nosotros, por conectarse con México desde no sé cuántos kilómetros y gracias Griselda y María por haber propuesto este webinar a nombre del Grupo de Investigación 8 en Comunicación Integral en las Organizaciones de la MIG y como les decía, pues gracias como siempre a Claudia Pedraza Bucio, Secretaria de Difusión de la MIG que de verdad hace un esfuerzo enorme en cada ocasión que hacemos uno de estos webinars. Mi reconocimiento también, Clau. y pues gracias a todas y todos que nos acompañaron al otro lado de la pantalla en Facebook y que seguramente podrán seguir consultando este video más adelante tanto en Facebook como en YouTube y que vaya, se puede continuar la conversación también de manera asincrónica. Abrazo desde este lado de la pantalla también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias.